Música Iniciamos el día de hoy con primeros auxilios Si se sigue invitando a las personas que estén interesadas, sobre todo aquellas que cuenten con unas instalaciones que tengan alberca Entonces, ahorita iniciamos con primeros auxilios Se les va a hacer la prueba de natación con las técnicas de nado y de salvamento acuático también y vamos a estar tres lunes Ok, ¿en qué horario están viendo la gente? Los lunes nos comentas y bueno, es requisito que vengan a todas las horas para que puedan tener la certificación, ¿verdad? Sí, se les está pidiendo que asistan a todas las... Todos los lunes son cuatro horas todos los lunes de aquí al 15 de abril Así que es un requisito para poder tener esta certificación Claro que al final se les hace prueba de cada modo Así es, buena respuesta, ¿no? Para ser el primer día Sí, para ser el primer día tenemos muy buena respuesta En esta tenemos, bueno, la participación de clubs que en otros años también ya han participado Y en esta ocasión me da gusto porque se han incluido algunos otros que es la primera vez que participan ¿Participa también en conjunto Protección Civil con ustedes? Estamos nosotros en coordinación con Protección Civil, Pro Roja En esta ocasión van a estar los tipos Castañeda que son los encargados de dar los ciencias al buceo ¿Algo más que quieras agregar, Lulu? Pues nada más a invitar, a seguir la invitación, sobre todo hoteles, quintas, ¿no? Que no es nada más, aunque no den clases ahí en estas albercas O que no lo renten, sino que tengan ellos pues a una persona que sea el final respondiente Para alguna competencia y poder prevenir accidentes Ok, muy bien, gracias Gracias